Yo escogí San John porque llevo 14 años con la marca, me decidí por un carro más amplio porque ya crece la familia y me gusta, no solamente por los 14 años, sino por el respaldo que ya tiene acá y mecánicamente es muy buena. Este carro no lo voy a disfrutar no solo yo, sino también mi hijo que ya quería algo más grande y el resto de mi familia que es un poquito amplia. Los invito a todos para que se hagan a una camioneta de estas, no solo por la referencia mecánica, sino también por economía y porque hay unos descuentos maravillosos, entre ellos una retoma y un bono de 2 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.